Cantina Pico de Gallo. Prueba nuestra comida mexicana. Prueba nuestros nachos también artesanos, hechos a diario. Si tortillas caseras. Prueba el delicioso ceviche y... ...el chicharrón de queso. Tacos de cochinita y cactus. El rico guacamole. Nuestro volcán de chorizo. Prueba nuestro volcán de ternera. Nuestro taco de champiñones salteado con queso. Típico taco de pastor. Nuestras salsitas picantes y muy picantes. Y nuestras ricas cervezas mexicanas. Y la gran variedad de tequilas. En el mejor ambiente, con la mejor música mexicana y síndete como allí. En el corazón de la calle de Pinchos Van Dijk. Ven a conocernos. Cantina Pico de Gallo. Calle Van Dijk 30. Salamanca. 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 Salamanca.